La historia del fútbol 2030 presenta un mito del fútbol, Paolo Pulisi, conocido como Paulino Pulisi en el registro civil, nacido en Roncello el 27 de abril de 1950. Es un exfutbolista italiano, delantero de posición y entrenador de fútbol. Pulisi era naturalmente diestro, muy hábil también con el pie izquierdo, rápido y físicamente fuerte, especialmente dotado en el juego aéreo y acrobático. También era un hábil lanzador de penaltis. Desde joven, sus padres le inculcaron la cultura del trabajo. Así, trabajó como carpintero y pintor antes de convertirse en obrero de fábrica. Mientras tanto, como muchos jóvenes, se enamoró del fútbol y comenzó a practicarlo a nivel amateur. Paulino creció con un físico fuerte y fue muy rápido desde joven, tanto que a los 15 años corría los 100 metros en 10-5. Durante el mismo periodo, comenzó a entrenar seriamente hasta que logró una prueba con el Inter de Milán. Observando su prueba estaban Elenio Herrera e Invernizzi, pero las cosas no salieron bien para Paulino. Herrera no lo consideró listo y lo rechazó. Superaba la decepción en el Inter, Paulino continuó su camino hasta llegar al Ecnano en la Serie C, debutando como profesional en 1966. Después de destacarse con el Ecnano, en 1967 fue comprado por el Torino y se unió a su equipo juvenil. El entrenador Edmondo Fabri lo lanzó como titular en la temporada 1968-1969 en el partido Torino-Cagliari, 0-0. En sus primeras cuatro temporadas con la camiseta Granate, tres de las cuales empezó de titular, disputó 79 partidos de liga, marcando solo nueve goles, debido a deficiencias técnicas y falta de compostura frente a la portería. En 1972, el entrenador Gustavo Giacnoni lo excluyó del once titular durante dos meses para confiarlo a los técnicos del sector juvenil, con el objetivo de mejorar su técnica individual. Después de dos meses, fue reintegrado al primer equipo y mostró su progreso marcando 17 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato junto a Gianni Rivera y Giuseppe Zaboldi. En la temporada 1975-1976, Pulisiclone, como lo apodó Gianni Brera, contribuyó significativamente al título de Liga del Torino con 21 goles. Ese año, jugó junto a Francesco Graziani, y los dos fueron apodados los gemelos del gol. Con la camiseta Granate, disputó 14 temporadas, jugando 437 partidos y marcando 172 goles en Liga y Copas, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos del club Granate. Además del título de Liga, ganó un segundo lugar en el campeonato en la temporada 1976-1977 y una Copa de Italia en la temporada 1970-1971. En los años posteriores al título de Liga, su cantidad de goles disminuyó, llegando a un mínimo de tres goles en la temporada 1979-1980, coincidiendo con el fin de la era bajo Luigi Radice. En 1982, obtuvo la Carta de Libertad del Torino y se trasladó a Udinese. Durante la temporada, ocurrió un episodio particular. Durante un partido contra su exequipo torino, los aficionados Granate silbaron al marcador directo de Pulisi, Luigi Danova, a pesar de que era muy querido por los aficionados, en cada enfrentamiento con el antiguo favorito. Después de una temporada en Fiuli, se trasladó a la Fiorentina, donde puso fin a su carrera como jugador. A nivel internacional, jugó 19 partidos con la selección nacional, marcando cinco goles. Aquí también, a menudo fue emparejado con Graziani, pero a diferencia de Graziani, no pudo replicar sus actuaciones con la camiseta de la selección nacional, perdiendo finalmente su lugar en el equipo ante el más efectivo Roberto Betega. También fue convocado para dos ediciones de la Copa del Mundo, Alemania Occidental 1974 y Argentina 1978, pero nunca fue alineado en ninguna ocasión. Después de retirarse, se unió al cuerpo técnico del Piacenza como entrenador asistente, después de que el club Emiliano lo contactara para reanudar su carrera como jugador. Desde 1986 hasta 1988, trabajó junto a Tita Rota, mientras que en la temporada 1988 a 1989, se desempeñó como asistente de Enrico Catuzzi y luego de Atilio Perotti. Después de dejar el mundo profesional, desde 1990 hectáreas entrenado a los equipos juveniles del Tritium en Treso Zulava. A nivel personal, en 2014 fue incluido en el Salón de la Fama del Torino. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.